Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hacer un collar, para ello vamos a ocupar 26 piedritas de estas, 26 de las más chiquitas, vamos a ocupar perlitas de lagrimitas, sí, vamos a ocupar dos pedazos de alambre de 25, yo los corté como de 26 centímetros, y vamos a ocupar las pinzas y vamos a ocupar alambre más, alambre para, para hacer el trabajo, vamos a ocupar, ya sea que tenga ojito por un lado, y le haces el ojito por el otro lado, porque vamos a hacer así, que tenga dos ojitos, así, ojito por un lado, y ojito por el otro lado, y lo que vamos a hacer, vamos a ocupar 25, 26 de estas, ya las tengo preparadas aquí, lo que vamos a hacer es, meter, meter una piedrita, chiquita, al alambre, a una, metemos una piedra de estas, de estas celestitas que ya tienen los ojitos por los dos lados, y vamos a meter, así vamos a trabajar, y vamos a meter otra, otra así, así, pero, si, si es mejor, yo creo que le hagamos, este, un ojito acá, al nido, al alambre, para que no se nos, suelte así, le hacemos, un ojito, así, y quede, para que no se suelte, entonces, metemos ahora sí el, así, una y una, ahora vamos a meter, otra de estas, siempre que quede, así, y lo metemos otra chiquita, otra piedrita chiquita, así, y vamos a meter rápido, una y una y una y una, una piedrita, pero voy a ver que esté el ojito por este lado, y metemos otra piedrita, otro ojito, así, y otra piedrita, así, vamos a meterlas todas, después de este lado, vamos a meterlas todas, una y una, que son veinti, este, este lado, así, metemos otra, así por aquí, y metemos otra, y otra, así, y que va, va esta, y otra, estas así, y así, y estas así, Gracias. 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 Lemonita está una de esa pero meto esta una piedrita y luego esta y luego una piedrita y esta y la piedrita yo creo que le puse una piedrita de más creo que le puse una piedrita de más una piedrita y la piedrita de más y la piedrita de más Gracias. 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 Bueno, le pongo otra piedrita aquí, que es esta, y le pongo esta, le pongo esta, así, le pongo otra piedrita, esta otra, y le pongo esta otra piedrita, así, y le pongo esta otra piedrita, ok, entonces, uy, le falta todavía, ah, no, se le salió esta, le falta esta, le falta una piedrita, le falta esta, así, así, y le falta esta piedrita, y ya. Ahora, lo que tengo que hacer, es, así, es hacerle, el ojito aquí, así, que quede bonito el ojito, porque si no, no se va a ver bien, así, ok, y le pongo esta, así, y esta que quede así, esta va a quedar así, la arreglamos así que quede, aunque, aquí le falta una, le falta una, le falta esta, esta, y aquí le falta esta, esta, ya le ponemos esta, y se le ponemos acá, así, y le ponemos esta otra, aquí, ah, no, ay, no, no, le metí el revés, la grande era abajo, y la chiquita era arriba, eso, y le pongo esta, y esta aquí, así, y ahora le pongo esta, estoy batallando para ponerse, porque no quiere, a ver, ahí no quiere, este está atorado, bueno, a ver, a ver, vamos a ver si esta otra quiere, ahora ya no se quiere ni salir, bueno, vamos a ver si esta, esta quiere, si esta se quiere, si vamos a poner la otra acá, ok, ahora, lo que pasa es que aquí se atora, bueno, ya están, así, estiramos, ay, la cadenita se metía, hacemos esto, que quede bien, así, estiramos, estiramos, que quede bien de acá, todo, así, entonces aquí le voy a mochar un pedazo, para, así, y luego, le voy a mochar un pedazo, así, y aquí igual, aquí igual en corto, así, y luego así, así, le voy a mochar, le voy a mochar un pedazo, así, así, y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es, ponerle, este, una cadena, yo le, le, le pueden poner de color así oro, o le pueden poner color plata, porque el alambre es color plata, y el alambre que tiene este, también, entonces, podemos ponerle, de, de color, ¿con qué se miraría más bonito? yo creo que con esta, con esta, ay, con esta, ay, se me cae, este, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, a ver, aquí le vamos a poner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le vamos a poner una cadenita aquí, en esta cadenita que ya la otra ya la tenía una cadenita una seis una, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí en esta le pongo una cadenita así para esta cadenita que le puse esta para acá, para abajo le voy a abrir un poquito aquí le voy a abrir un poquito le voy a abrir un poquito y voy a meter la que ¿cuál es la que pegué? esta voy a meter esta para acá y le cierro así y la otra la meto aquí así y le cierro me queda así y acá igual y acá igual la que puse es esta pongo esta acá y le cierro y le cierro la otra la pongo acá tengo que ponerle aquí así y le cierro así y ahí y ahí está el collar el collarcito ese espero les haya gustado más que se me hace así tengo que acomodar bien el alambrito ahí está el collarcito así no pues no se ve este y con cadenita si quieren no quieren la cadena tan larga le ponen un broche un brochecito así y ya yo le puse la cadena así y así queda más que tienen que darle formita así que vaya formándose el alambrito bueno pues espero les haya gustado muchas gracias que tengan una buena tarde